... Buenos días a todos y todas. Bueno, agradeciendo que me hayan invitado a participar de este foro, que como dijeron las personas que nos antecedieron, es uno de los tantos foros en los cuales se está comenzando a debatir y para aportar al proyecto de ley vinculado a la economía social y solidaria. Yo traigo un mensaje desde mi unidad académica, voy a corregir a la locutora, no es de agronomía, mi unidad académica es de Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales desde el año 1990, está bien, nos conocen por agronomía, pero vale la aclaración. En este último tiempo, destacando algunas palabras del diputado que me antecedió, la forma de construir y discutir leyes está cambiando en este contexto actual, o por lo menos es una forma en la cual uno cree en la democracia de base, en el sentido de que la participación es la que fortalece la democracia. Y acá fue marcado claramente que someter en estos foros para la participación directa de quienes están involucrados, o aún los que no están involucrados, para construir una ley como esta, yo creo que es un dato fundamental de los cambios. Argumento esto porque hace muy poco tiempo nuestra facultad, y por suerte muchas de las unidades académicas de la universidad, e incluso la universidad misma, declaró de interés institucional otra ley que desde el campo de las ciencias sagradas y forestales nos resulta de fundamental importancia, como es la ley de agricultura familiar, la 27.118. Y sin ánimo de aburrir con esa ley, porque realmente no es el foro de discusión, sino que voy a trazar unos puentes en relación a esta ley y algunos aportes y concurrencias que se pueden ver en el marco de este proyecto de ley. La ley de agricultura familiar que fue ingresada al Congreso en el año 2014, en el mes de abril, tuvo un tratamiento bastante importante en diputados primero y después en Senado, saliendo sancionada el 17 de diciembre, una semana coincidente con el ingreso de la ley, el Congreso de la ley que nos toca, y que de alguna manera también refleja ese trabajo de base que hicieron las organizaciones nucleadas de la agricultura familiar a partir del 2008, con acompañamiento del Estado en todo el territorio nacional. Y que durante esos debates, que duraron 6, 7 años, se construyó un proyecto de ley que terminó siendo hoy la ley de agricultura familiar que disponemos. En el marco de esa ley, que es una ley que tiene cerca de 37, 38 artículos, y donde me parece que podemos empezar a tejer ciertos puentes, se trabajan capítulos muy particulares donde los principios de la economía social están tácitamente presentes, y si no están tácitamente presentes es porque realmente han sido partícipes de ello. Entre ellos tiene que ver, me voy a referir solamente a tres puntos, sobre las formas de producción, sobre los mercados y sobre las tecnologías. Y también este punto de la tecnología es el que desde la perspectiva de una unidad académica, de una universidad, donde las tres funciones, investigación, formación o educación o enseñanza y extensión, son inseparables. Desde la perspectiva de las formas de producción en el campo de esta ley de agricultura familiar, se promueve la organización de los productores bajo distintas formas, entre ellas la cooperativa, la mutualista, la asociativa. Y creemos que para que el logro de la visibilización de la agricultura familiar en el entorno social y económico del país, prospere, esa es la vía a construir. Y en ese sentido, este proyecto de ley va a concurrir y a atender lo que la otra ley en principio enuncia. Desde el punto de vista de los recursos, uno siempre cae necesariamente al tema de la propiedad, que casualmente acá fue mencionado. Y el tema es muy discutible en términos de los alcances de la propiedad privada y la propiedad colectiva, de los medios, en relación a las formas de producción en las cuales vamos a estar involucrados. El tema de tierras es central en el caso de la ley y por supuesto las formas de organización para el acceso a la tierra, con distintos fines, sea para vivienda, sea para producción o para el conjunto, es un punto de encuentro en cuanto a estas normas legales. Desde el punto de vista de los mercados, muchas veces, no sé si conocen nuestra facultad, con otras facultades tienen un emprendimiento que se llama Manos de la Tierra y que funciona en la Facultad de Ciencias Sagradas y Forestales los días miércoles y en Ingeniería los días viernes. Es una forma primaria de comprender un mundo distinto. El mercado como lugar de encuentro de sujetos sociales, de productores, de consumidores, de entender quién produce, cómo produce y conocerlo, de intercambiar saberes de intercambiar experiencias, de intercambiar vida. Y me parece que la palabra mercado hoy está apropiada por otro sector de la economía que lo hace abstracto, que lo hace impersonal y que en definitiva construye una sociedad que disocia. Me parece que recuperar el sentido de la palabra mercado es algo que deberíamos tenerlo presente. Recién cuando el diputado Junio mencionaba el rescate de lo pequeño y lo local, realmente estos son puntos que son principistas. Debemos rescatar lo pequeño y lo local. De hecho, lo pequeño es hermoso. El último punto debería que enuncié es el tema de las innovaciones tecnológicas. También estamos acostumbrados a formarnos pensando que las innovaciones tecnológicas son neutras y que son para todos por igual. Y esto es una afrenta, digamos, hacia los investigadores, una propuesta de la reflexión hacia los investigadores, que cuando construimos conocimiento, la pregunta es para qué, para quién es y dónde construimos ese conocimiento. Y es un desafío empezar a pensar procesos de investigación, sea básica, aplicada, o desarrollos tecnológicos, para la economía social, para la agricultura familiar. Porque hay principios tecnológicos que realmente también son disociantes de la agricultura familiar e incluso de la economía social. Y ahí es donde invito a la universidad toda, y tal vez tiene que ver con este recorrido que hicimos sobre la declaración de interés de la ley de agricultura familiar, en repensar la universidad desde sus funciones básicas, la investigación, la extensión y, por supuesto, la formación. Y en relación a este último punto, cuando hablamos de formación, tal vez sea el elemento de impacto de más largo plazo. No son soluciones de coyuntura cuando uno cambia planes de estudio, ni cuando cambia algunas orientaciones en educación, sino son condiciones de formación en el mediano y largo plazo. Todas las instituciones cambian, pero algunas las hacen a un ritmo mayor y otro menor. Tal vez la universidad, se dice que es una de las que cambia más lentamente. No obstante eso, yo sigo siendo optimista. La universidad la tenemos que hacer cambiar nosotros mismos, que somos los que estamos involucrados. Y que, como muchas veces se ha dicho, la universidad y la educación toda, es la gran transformación social. Bueno, desde Agronomía, Ciencias Sagradas y Forestales, los invito a que vayan a visitarnos. Nada más. Muchas gracias. Gracias.